Con esta casa juegas a que Cenicienta es princesa o sirvienta en su cocina. La habitación de Rapunzel es divina. El taller de Gepetto. Pues este cuento me lo invento. Lobo. Y mi abuela, Peter Vuela. Juegas a la casa de los cuentos de Pin y Pon. Me la llevo.